Os doy la bienvenida a nombre de todos los vecinos de esta calle que por años, por décadas, ha estado marquinal. Gracias al esfuerzo y a la buena voluntad del ingeniero Filmer Fernández Rojas, quien lidera como alcalde de la Municipalidad Provincial y sus regidores. Pues, sinceramente, una vez más quisiera agradecer y felicitar por este gran gesto cívico que ha tenido con esta importantísima obra que va a dar en la presentación del buen jornal de este sector. Y ya que gobierno tras gobierno municipal siempre hemos sido olvidados. Hoy tenemos, como le digo que agradecerle, esa hermosa avenida que tenemos, las cuadras Ayacucho. Ya hemos visto también que se está haciendo el trabajo en Alfredo Pastos. Y en conversaciones con el señor alcalde, nos ha ofrecido que las diferentes calles del sector de Muro Solar se van a pavimentar. Quiero que usted sea aportador, señor Teniente Alcalde, a nuestro alcalde, como le repito, dar el agradecimiento en todo este pueblo de Muro Solar, porque a pesar que nosotros aportamos más del 40% de impuestos, nunca se hizo obras en el sector de Muro Solar. Yo creo que de aquí a unos cuantos meses, Muro Solar, como es el centro de la ciudad de Jaén, va a ser una ciudad embellecedora y hermosa, que le va a dar más vida a nuestra provincia. Creo que no hay más palabras, señor Teniente Alcalde, de parte de mi persona como representante de esta población, y en nombre de todos los moradores del sector de Muro Solar, quiero darle nuevamente mi agradecimiento. Nuevamente, permítame agradecer al señor Teniente Alcalde por esta obra que se va a hacer realidad.